Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 5 minutos con Byte, yo soy David Ochoa y como cada semana les vengo a hablar de tecnología. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana se anunció oficialmente la llegada a México del BlackBerry Passport, este intento de recuperar un poco de mercado que ahora ya está bien dirigido y ya nos dicen que lo que quieren es llegarle a las personas que están pensando en la productividad, que usan por lo menos un 50% del tiempo su dispositivo móvil para el trabajo. Entonces está claro a quién está dirigido esto, no creo que vayan a buscar el mercado de consumo masivo o global como antes lo tenían y por si no lo habían visto el BlackBerry Passport lleva ese nombre porque tiene el tamaño de un pasaporte así, lo cual hace que la pantalla sea cuadrada. 1440 x 1440 es la resolución de este nuevo smartphone que tiene el BlackBerry OS 10.3 lo cual significa que podrán ustedes descargar si deciden comprarlo algunas aplicaciones diseñadas para Android aunque según yo Android no diseña para pantallas cuadradas pero bueno, es lo de menos. Ya está anunciado para México, veremos en próximos días cuánto cuesta, en dónde está disponible y les estaré dando más información. Software Software Llegó una nueva aplicación para los que usan Android y iPhone, se llama FotoFoto y les permite, como a lo mejor adivinan por el nombre, mandar a imprimir fotografías desde su Android o su iPhone, podrán hacerlo en México, en Perú y en Colombia por el momento, después en otros lugares de Latinoamérica y el mercado hispano en los Estados Unidos. Ustedes lo que lo que tienen que hacer es descargarla y desde ahí ya sea que se conecten a Facebook o a Instagram para escoger de ahí las fotografías o las que tengan el smartphone, las mandan a internet, las recibe alguien ustedes mismos o alguien a quien se las quieran regalar a través de mensajería y ahí se acaba el asunto. El precio por foto es de 1.20 pesos y el envío, pues depende, pero no está tan barato. Hardware Estos son los audífonos HyperX Cloud. Estos nuevos audífonos los estaré probando, acaban de llegarme y les hice un unboxing. Están de tamaño grande y están dirigidos a gamers, pero cualquiera de ustedes que ande buscando unos audífonos pues grandes, tienen un buen precio y un buen sonido. Les dejo la liga hacia el unboxing para que vean ustedes qué es lo que trae estos audífonos y pues ya les estaré dando más detalles en cuanto a la calidad del sonido y todo esto. Sobre todo en un ambiente de para gamers, ya que los puede ustedes usar con PlayStation 4, con PC, etc. Hasta con su dispositivo móvil porque tiene unos adaptadores. Bueno, hasta aquí llegamos con esta edición, la número 5 y pues yo los espero la próxima semana. Entre tanto, dejen comentarios. Ya saben aquí en donde está este video. Y precisamente alguien comentaba que se imaginaba que yo usaba lentes, por eso en esta ocasión decidí darle esa imagen. Antes de irme, ya está la reseña del Xperia Z3 para los que andaban buscando y me preguntaron. Ya está disponible esta batería. Es una batería de TP-Link que tiene doble entrada y la capacidad es de 10,400 mAh. O sea que carga un montón. Está como en $600 pesos aproximadamente en lugares como Best Buy. Y les voy a platicar acerca de un mouse que escanea. Este es un simple mouse que al momento que ustedes lo activan, todo lo que va leyendo, todo lo que arrastra y se encuentra a su paso, lo va escaneando. Les voy a hacer una reseña. Mientras díganme si podrían ustedes utilizar este mouse en su casa o en su oficina. Platíquenme qué les parece la idea. Bueno, ya saben que el podcast lo encuentran en BytePodcast.com. Allá está la versión de audio con cosas más a profundidad que les menciono en esta versión y con muchos otros temas y más información. Yo soy David Ochoa. Los espero la próxima semana. Gracias y bye.